¿Me puede dar un hijo enfermo? Es casi seguro que no. Pero en este tipo de crisis no hay nada seguro. Entonces María tendrá a mi lado todo el apoyo que necesite. Seguirá siendo el amor de mi vida. Irá para nuestra casa porque la amo, doctor. Pero no puedo tener hijos con ella bajo la amenaza de semejante enfermedad. ¿Cómo se encuentra ahora María? Algo intranquila. A veces con el recuerdo del hijo perdido, pero por lo demás, bastante bien. ¿Puedo verla? Por supuesto. Hágale siempre patente su amor, su cariño, su protección. No se preocupe, doctor. Por mí María nunca más tendrá un solo sufrimiento. Siempre. Tienes que llegar a hacer maletas. Pero mamá Raimundo. Mañana sales de México al extranjero. Te quiero mucho. ¿Cómo antes? Mucho más. No soy la misma Luz Bernardo. Para mí no has cambiado. ¿Por qué tuvo que casarme esto? No quedamos en olvidar lo pasado, María. No podemos vivir para siempre atormentados. Yo fui culpable y estoy arrepentido. Pensemos en el futuro. Mi futuro depende de mí. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué esa tristeza en tus ojos? Antes eras tan alegre. ¿Qué pasa? ¿No perdonas mi error? No. No es eso, Luis Fernando. Es que es por mi hijo. Es por mi hijito. Dios, ¿qué hice? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué lo dejé? No pienses en ese hijo. Ya tendrás otros. ¡No me hables de otros! ¡Quiero a ese al que yo perdí! El crimen de Luis Fernando. Sabes que estoy muy nerviosa y no puedo dominarme. Sí, lo sé. No te preocupes. No tienes por qué controlarte delante de mí. Llora. Llora si quieres. Y ríe si lo deseas. ¿Reír? ¿Acaso podré volver a reír algún día? Es mi hermano. Dicen que si una persona enferma del cerebro tiene niños, le pueden salir enfermos también. Soy mala, Luis Fernando. Soy mala. ¿Qué tonterías dices, María? Eres la mejor mujer del mundo. No, soy mala. Soy mala porque es mala la madre que regala a su hijo y yo... ¡Yo regalé al mío! ¡Lo regalé, lo regalé, lo perdí! ¿Qué dices, María? ¿Qué? ¡Vete! ¡Vete, Luis Fernando! No merezco tu compasión y tu compañía, nada. Yo soy más culpable que tú en todo esto. Soy más culpable. María, fue el destino. Tienes que curarte. Tienes que recuperarte para mí. Viviremos muchos años de felicidad. No. No. Yo nunca podré ser feliz hasta que haya encontrado a mi hijo. Estás muy exaltada. No. ¿Piensas que estoy loca otra vez exaltada? No. No es eso, María. Loca quisiera estar. Olvidar mi terrible pecado. No. Me quiero ir, mamá Raimundo, entiéndelo. No puedes estar cerca de esa bastarda, Verónica. No la llames así, es mi hija. ¿Y qué es sino solo eso? Una hija sin padre. La hija de un sinvergüenza. Y de una loca que sin importarle su apellido ni su familia se convirtió en madre soltera. Yo te prometo que no voy a tratar de buscarla, mamá Raimundo. No. No creo en tus promesas. También me prometiste que no verías a ese canalla. ¿Y qué pasó? Hasta saliste embarazada de él. Es distinto. Ahora... Ni una palabra más. Harás lo que yo diga. Mañana sales de México y no regresarás en muchos años. Lupe, ven conmigo al despacho. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa, joven? ¿Por qué está así? Ahora sí debo adoptar un bebé recién nacido. Vuelve con lo mismo, señor. María no puede quitarse de la mente nuestro hijo perdido. Y yo quiero suplirlo con otra criatura. Bueno, si usted lo cree conveniente. Totalmente. Pero, ¿a dónde puedo dirigirme? Pues, a mí no se me ocurre otro lugar que en un orfanatorio. Sí, sí, claro. Ahí hay muchos niños abandonados de todas las edades. Es necesario que sea recién nacido. Yo conozco el orfanatorio de nuestra señora del perpetuoso corro. Si quiere, le digo dónde queda. Sí, Lupe. Y cuanto antes voy a ese sitio. Cuando María regrese, tiene que encontrar aquí un niño. Creo que de todas maneras, crías chispayate, Penélope. ¿Por qué lo dices, Carlota? Aun cuando el hijo de María, la del barrio, no aparezca, va a haber niño en casa. El señor Luis Fernando piensa adoptar uno para que cuando esa regrese lo encuentre en la casa. ¿La quiere mucho, eh? Parece que sí. A pesar de ser ella quien es. ¿Y cuándo me vas a contar? Ahoritita mismo, si quieres. Tu madrina está ocupada con el señor. Echa de tu ronco pecho. Ay, si hubieras visto cuando trajeron a María la del barrio a esta casa, no dabas un peso por ella. Sucia, desgreñada, grosera, bruta. La recogió por caridad el papá del señor. No me digas. ¿Y esa es la esposa de Luis Fernando? Ay, pero qué rápido agarraste confianza, chulita. Pues sí, esa es la esposa del señor. Algo peor. Porque ¿sabes lo que era? Pepenadora. Recogedora de basura en los tiraderos. Qué chusmería, ¿verdad? Hombre, si no lo amenazó, pues se hubiera ido a la delegación. Mire, yo sé que para usted a lo mejor no es tan malo. Y que es una liviana entregar al chamaco, pero... Pero para mí que llevo días cuidándolo. Hijo, la gripina, se me parte el corazón si se lo llevan. ¿Dónde está el chito, eh? En el cuarto. Échale un ojito, no se vayan a clavar los dulces. Ahorita regreso. Ahora verás. Óyeme, chango. ¿Es verdad que quieres ir a la delegación a acusarme de ladrona de niños? ¿Y acaso no es verdad? No, yo no me lo robé. A mí me lo regalaron, ¿eh? Eso habría que demostrarlo. Óyeme lo que te voy a decir, ¿eh? Tú que me pones el dedo y me denuncias. Y yo que te parto la cabeza en cuatro. Encerrada en el bote, ¿eh? Del bote voy a salir y entonces te la parto. Y te mando al bote por ratero. Ya está bien, no se ponga así agripina. Lo que pasa es que el niño ya me tiene harto. La Toña no se ocupa de mí nomás para andar con él para arriba y para abajo. Además, me da lástima que se encariñe con el niño. Y cuando menos lo piense, se aparece por ahí la que se lo regaló. Y ¡zas! Que se lo quita. No, no, no. A mí ese chamaco ya no me lo quita nadie. Mira, si la madre hubiera regresado al parque, porque yo fui varios días al día siguiente y la semana entera esperarla, pues no te niego que se lo hubiera devuelto. Pero ahora... Tienen que matarme para quitarmelo. Este chamaquito ya es mío. Mío. Mío y de nadie más. Ni siquiera la mujer esa que lo trajo al mundo me lo puede quitar. ¿Ya se va para el orfanatorio, joven Luis Fernando? Sí, Lupe. Ojalá tenga suerte de encontrar un niño recién nacido y adoptarlo para María. Doctor, ¿se ha sabido algo de mi hijita? Nada, María. Tengo que salir a buscarlo yo. Los demás nunca lo van a encontrar. Es muy pronto. Danos más tiempo, María. Es que cuando más se tarden, menos posibilidades va a haber de encontrarlo, doctor. Aún estás enferma, María. Recuerda que ayer hasta fuiste capaz, en tu crisis de nervios, de decirle a tu marido que habías regalado al niño. Sí, sí es cierto. Pero él pensó que era producto de mi locura. Gracias a Dios. Porque, ¿qué piensas que haría él si... si llegara a creer realmente que regalaste a tu hijo? No, no, no. Me odiaría para toda la vida. Y perderías toda posibilidad de rehacerla junto al hombre que quieres. Y junto a tu hijo. Si es que lo encuentro. ¿Dónde estará mi hijo, doctor? ¿Dónde? Bueno, ya, ya. Cállense, por favor, que Agrippina les va a hablar. Amigos míos, compañeros de infortunio. Los hemos reunido a todos, mi futuro compadre el Veracruz, mi futura comadre Toña y yo, para pedirles una cooperacha. Porque este fin de semana, bautizamos entre todos a mi hijo Fernandito. ¿De un año? Cinco, señora directora. ¿De más de seis meses? Ocho. ¿Recién nacidos? Una sola. Es la que trajeron ayer. Es el único bebé recién nacido. Es don Fernando. ¿Para ti? Don Fernando, ¿cómo están? Muy preocupados, Lupe. Por eso te llamo. Te exijo que me digas qué es lo que está pasando con María y Luis Fernando. ¿Cuándo podré salir de aquí, doctor? Te prometo que en una semana. Enseguida buscaré a mi hijo. María, si por desgracia no lo encuentras, puedes tener uno o adoptarlo. No, no, no quiero, doctor. No quiero otro que no sea mi hijo, doctor. ¿En qué podemos servirle? Quiero adoptar a un bebé recién nacido. Soy María, María la del barrio. Para que mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo. Soy María, María la del barrio. Que regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!